Hola, muy buenas, soy Andrés Palomino, aquí me acompaña mi compañero GORG, Joan Trezza, y estamos aquí ayudando para hacer oficialmente el sorteo para los GORGs que han empujado en el mes de noviembre. En este caso, gracias a las aportaciones de toda la colonia GORG, vamos a sortear dos originales que hemos hecho especialmente para la ocasión. El primero es esta magnífica y bien dibujada SPATMEG, que ha hecho como se puede comprobar Joan, se ve básicamente por el estilo de dibujo, las sombras y estas cosas que hace Joan, estas cosas raras, y este magnífico selfie de las crónicas PSN, auténtico, y tiene valor sentimental porque está hecho en una de las hojas de mis hijos, del cuaderno de mis hijos, o sea que tiene un valor incalculable. se van a ir cada uno a uno de nuestros GORGs que contribuyen a la causa de la colonia GORG. Vamos a hacer el sorteo de la manera que corresponde, Joan, ¿puedes mostrarnos el sistema que vamos a utilizar para hacer el sorteo? Con dados, no sé si hay algo suyo. Con dados, me parece que ya que estamos en la salida jugando, vamos a hacerlo con dados. Tenemos la lista aquí, numerada de la gente que ha puesto 5 o más dólares, que son los que forman parte de la mente colmena. Procedemos al sorteo de los originales, el primero, lo que vamos a sortear es el selfie, de las crónicas PSN, que es este, ni más ni menos. Joan será la mano inocente que hará la tirada. Si sale el 13 no vale. Madre mía. ¿Cuántas gente hay? Tenemos a 40 posibles, 39, 39 BORGs que han contribuido, que son candidatos para el sorteo. Si sale el 13, gana la banca, claramente. No, si sale el 13, repetiremos la tirada. Cualquier tirada del 1 al 39, menos el 13. Marca rojo. El rojo primero. Ahí va. 77, repetimos. 27, 27, 27. 27, como podemos ver, corresponde, ni más ni menos que a Raquel Lozano Álvarez. Muy bien, felicidades, te ha tocado el selfie que se llene para ti, te lo mandamos con cariño. Muy bien. Pregúntale, ¿puedo tocar el de Spagmex también? Yo creo que no. Si te ha tocado uno, el otro, podría. Bueno, veremos a ver si la suerte le sonríe, entonces lo pensaremos. No, 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 todo tuyo. El Spagmex, ¿para quién va? 35. Qué buena rima. 35, más ni más ni menos que para Julia Iriarte. Muy bien. Se ha tocado un rima. Con chicas. Bueno, así queda la cosa. El segundo, como os he dicho, para Julia Iriarte. ¿De acuerdo? Ha quedado claro. El 35, que le ha salido claramente. Raquel Lozano, Julia Iriarte. Raquel Lozano, Julia Iriarte. Os lo comentaremos. Si queréis conseguir algún original para el mes que viene, tenéis que pujar, como habéis hecho hasta ahora. Si sois nuevos en esto, ya sabéis. Tenéis que participar en la Colmena Borg. Y el mes que viene, pues habrá recompensas para todos los que participen. ¿De acuerdo? Gracias, un beso a la Colmena y saludos de la Reina Borg. Es que te fútiles.